¡Ahora las parejas! ¡Veremos al gran Kaiyu Ryu pelear! ¡Un japonés será su víctima! Te mostraré, Ryu. No te muevas. O te arrepentirás. Supongo que esto termina la pelea. ¡Yujiro Hanma! ¡Es Retsu! ¡Es Kaiyu Retsu! ¡Ah, maldito! ¡Yujiro te reto a pelear! ¡Aquí y ahora! ¡Pero qué recalo! ¡Pero qué reconoce! ¡Pero qué reconoce! ¡¿Quieres insultarme?! ¡Ay, qué viejo tan astuto! ¡Oigan, amor!